Ante las declaraciones en contra del presidente municipal de Jutla de Crespo, Víctor Barrita Martínez, en donde agentes municipales han señalado que no quiere otorgarles los recursos del ramo 28, dio a conocer que en ningún momento les ha negado este recurso. En conferencia de prensa, Barrita Martínez aseguró que este conflicto surgió con 10 agencias municipales de las 23 que conforman en Jutla de Crespo, ya que él, en su campaña, prometió otorgarles el 30% del recurso del ramo 28, sin embargo, ante el audeudo del municipio que ascienda los 600 mil pesos, les indicó que les disminuiría hasta el 50%, lo que provocó la inconformidad de los agentes municipales. El 13 millones de pesos del ramo 28, nosotros en campaña nos comprometimos a darles el 30% entre las 23 agencias. Ahí está firmado con notario público, 30% del ramo 28, para todas, para las 23 agencias. ¿Cuánto le correspondería a esa agencia? Es muy poco. ¿Cuánto? Estoy hablando de unas 5 mil, 4 mil, 8 mil, 10 mil, 15 mil, muy poco. La que más le correspondería, que tiene más de 1.500 habitantes, es Santa Marta, que estábamos viendo que más o menos es un promedio de arriba de 30 mil pesos. Destacó que ha sido difamado en las redes sociales, en donde lo acusan de ratero y de no cumplir con sus promesas de campaña, además de no realizar obras en el municipio. Esto en el año 300 se llegó a un acuerdo en la Secretaría de Gobierno, cuando tomaron la carretera, de darles ese paquete entre los 10 agentes. Se lo iban a dividir entre los 9 meses que restaba, que era a partir de abril. Entonces ellos equitativamente dijeron ellos, a mí como agencia más grande me corresponden 37 mil, por ejemplo Santa Marta, a mí Santa Cruz de Exila me corresponden 35, a la más chica le correspondían 18, fue como se lo determinaron. Pero cuando a nosotros nos llegan los requerimientos de las deudas que hay, fue cuando nosotros quisimos reducir el 50% y apoyarnos con algún recurso. Con imágenes de Alan Ramírez informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.